¿Qué es la compañía de Nuestra compañía trabaja arduamente en el factor humano, en el cliente interno, que son nuestros guardas? Nosotros como grupo empresarial tenemos un plan de vivistar supremamente robusto. Tenemos un jardín infantil que en épocas de temporada alta, vamos a hablar diciembre, semana santa, temporada de vacaciones de junio, semana de receso. La empresa pone a disposición de los funcionarios y de los hijos de los funcionarios, guardas de seguridad, administrativos, en fin, este jardín infantil. Es un servicio gratuito donde los niños van, se divierten, almuerzan, van a actividades lúdicas, deportivas, todo asumido por nuestra compañía. Adicionalmente, cada uno de nuestros guardas, cuando sus esposas o nuestras mismas guardas mujeres tienen bebé, la empresa tiene una cobija, un obsequio para su familia, como siendo partícipes de esa alegría familiar. Adicionalmente, estamos en una comercializadora, somos partícipes pioneros y fundadores. De hecho, esta comercializadora se llama Comerbaz. Con Comerbaz nosotros le podemos ofrecer a nuestros guardas múltiples beneficios. Tenemos un pasaje comercial que se llama Pasaje Comercial San Miguel, quedan las 67,30 en el costado norte-sur. Allí tenemos un edificio de cuatro pisos. Los tres primeros pisos son locales comerciales y el cuarto piso es la oficina de Comerbaz. Allí el guarda va, cotiza su elemento, sube al cuarto piso y online se comunican con la compañía y se le autoriza el préstamo. Tenemos el seguro exequial. Todos los funcionarios de nuestra compañía tienen un seguro exequial. Pueden aparar a siete integrantes de su familia. Tenemos vacaciones recreativas. Tenemos el Día de la Familia. La fiesta de fin de año para nuestros colaboradores. En fin. Entonces, este es un plan de bienestar supremamente robusto. Adicional a todas las asesorías psicológicas, apoyos, acompañamientos que requieren guardar. Algo muy especial también es que cuando fallece algún familiar de nuestros guardas, nosotros hacemos presencia. Estamos ahí. Van el gerente de contrato. Van algunos guardas, obviamente, con su uniforme. Es una forma muy bonita en ese momento tan difícil de decirles aquí está su empresa, su familia, Seguridad Superior.